Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Fortuna y hoy vengo a hablarles sobre las propiedades del agua y la importancia que tiene para nosotros los seres vivos. El agua es un compuesto que está formado por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, eso quiere decir que hay una parte que es negativa y una parte que es positiva, haciendo a esta molécula una molécula dipolar, entonces por esa propiedad del agua es posible que ella cree algo que se conoce como puentes de hidrógeno, los puentes de hidrógeno son uniones de átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno, con átomos de flúor o con átomos de nitrógeno, entonces el agua tiene unas propiedades específicas como punto de ebullición bastante elevado, se necesitan alrededor de 4,2 J para elevar la temperatura del agua un grado, eso es pues una energía bastante por encima del promedio podría decirse, entonces el agua es un compuesto que a cero grados está sólida y es menos densa y puede agregarsele hasta 100 grados de temperatura para que ella pase del estado intermedio que es el líquido al estado gaseoso, entonces cuando está como un medio líquido realmente puede elevársele mucho la temperatura y ella no va a sufrir ningún cambio, eso es vital para los seres humanos y para los ecosistemas biológicos, en los ecosistemas biológicos los animales marinos pueden experimentar que el agua a veces se congele y por esta razón ellos no van a dejar de estar cómodos o de estar equilibrados internamente porque el agua sólida su densidad es mucho menor que el agua líquida, entonces el agua líquida tiene una densidad de 1 y pues el agua sólida tendrá un número inferior a 1, entonces esta propiedad hace que la parte de arriba de los océanos y cerca a los glaciales, a los polos pues se pueda congelar pero la parte de abajo va a estar a una temperatura más cálida, entonces eso permite que la vida pueda continuar y se puedan seguir moviendo los animales de un lado para otro sin sufrir ninguna dificultad. El CO2 que está en la atmósfera es en algunas ocasiones convertido por las cianobacterias en otros compuestos que sirven para los seres vivos, en este caso las cianobacterias o algas verdes toman el CO2 al igual que las plantas y producen oxígeno y el dióxido de carbono es fijado en el mar, entonces el agua sirve como un reservorio de CO2 gracias a los seres vivos que en ella viven, entonces qué pasa cuando el CO2 está en una mayor proporción en la atmósfera pues esto puede inducir a que el CO2 aumente el pH del agua, estos altos niveles de pH influyen tanto pero tanto en la vida que puede incluso hacer que algunas especies que son vitales para los ecosistemas marinos y para la diversidad que hay en ellos como lo son los arrecifes de coral mueran, esto está estudiado y se sabe que los corales empiezan a blanquearse, entonces ellos pues como son zonas donde los peces se alimentan y donde van los depredadores también alimentarse, si ellos desaparecen pues esto equivaldría a un desequilibrio muy grande en el ecosistema marino también el dióxido de carbono cuando es introducido en el mar se vuelve carbonato que es CO3 y el carbonato al mezclarse con el calcio forma estructuras que sirven de protección para algunos animales marinos como lo son el cangrejo ermitaño con su concha marina y para las conchas además de la importancia que tiene para los seres vivos del mar ayudando a proporcionar el oxígeno que ellos necesitan para sus funciones vitales que absorben a través de las branquias o incluso en algunas ocasiones los animales pues deben ser obligados a salir del mar y estos son los animales que ya poseen el pulmón los pulmones, entonces estos animales pues no se ven tan beneficiados por el agua pero es su medio de vida entonces realmente representa una gran importancia para ellos también para el ser humano el agua es demasiado importante y para muchos mamíferos ya que ayuda a eliminar algunas sales que se encuentran en el organismo a través de la orina cuando un cuerpo no está bien hidratado se le pueden formar piedras en los intestinos lo que conlleva a graves enfermedades y graves dolores entonces cuando el agua es tomada por nosotros también ayuda a mantener la piel más humectada a retener el envejecimiento y proporciona energía para el cuerpo ya que es posible por la hemoglobina que se encuentra en la sangre absorber mayor cantidad de oxígeno que las células tengan mayor oxígeno representa mayor energía para el cuerpo también el agua sirve como un medio de transporte de algunos minerales y esta agua es posible pasar a través de las células gracias a que las células tienen una bicapa lipídica o una membrana semipermeable la cual sólo deja pasar el agua y algunos compuestos que son pequeños permite el paso de los nutrientes del medio externo al medio interno en resumidas cuentas el agua no sólo es vital para los seres humanos sino también para los árboles ya que es tan importante que ellos han diseñado un medio de difusión un medio de transporte a través del silema y del floema esto se puede dar gracias a la capilaridad un proceso químico estudiado en anterioridad también el agua posee propiedades que hacen que algunos seres vivos puedan pararse sobre ella creando una especie de membrana o un mantel que es algo llamado tensión superficial ¡Gracias! Gracias por ver el video.